Tu sonrisa como un pincel Estoy pintando un nuevo camino en mi vida El conocernos nunca debió habernos pasado Pero ahora estamos juntos Una secreta promesa de protegerte yo hice Así que no llores más Tus heridas traté de sanar pero inútil fue Y sé que aún te duele Ya no puedo regresar Y el pasado cambia Y no me agrada ver tus lágrimas caer Un día más te colocaré yo En tu dedo y besaré tus labios Pues yo sé que así recordarás Aquella promesa que hicimos los dos Siempre te amaré Dibujando un camino Imaginar una vida Que será entre nosotros Hay que mezclar la lluvia Junto con el brillante sol No veré aunque lo digas Ya no puedo resistir No memoria déjame Yo lo que quiero es de todo esto huir Un día más te colocaré yo En tu dedo y besaré tus labios Así reconozco como tú Que nuestra promesa siempre cubriré Quizás no haya fotos o algo así Pero en nuestra memoria me amaré Es mejor pues nadie lo sabrá Cuando mi promesa solo es para ti Tus recuerdos ven Solo deseo me Ver de nuevo esa expresión Yo es lo que deseo Comenzaré a intercambiar Un recuerdo mágico Solo deseo reprimir No, ni me ten quieto está No quiero saber Nada, nada Quiero estar yo Mejor de la preocupación Un día más te colocaré yo En tu dedo y besaré tus labios Así reconozco como tú Que nuestra promesa siempre cubriré Quizás no haya fotos o algo así Pero en nuestra memoria me amaré Es mejor pues nadie lo sabrá Pues mi promesa solo es para ti Tus recuerdos ven Una vida feliz es imaginar Dibujaré un camino sin lágrimas Lo único necesario Decir que todo está bien Mucho mejor Nunca lo olvides Gracias por ver el video Gracias por ver el video